Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a War Thunder, estoy con vosotros. En el video de hoy vamos a hablar del Daphne, este Panther francés que tenemos en War Thunder, es 5.7 Premium. Y ahora como hay descuentos para los vehículos, he aprovechado y digo voy a probarlo. Me ha costado 4.000 águilas, no me ha dolido mucho porque me la regala Gaijin, pero eso solo tenéis que valorar. Viéndolo así por encima, bueno, no tiene PCR, pero en muy rara ocasión la uso, no creo que me haga falta. Tiene humo, así que está muy bien. Lo que no tiene es nada para acompañarlo. Tiene la ARL, que en 5.3 no creo que sea muy útil tampoco. Y ya estaría. Tiene el Jumbo de cañón corto, no soy muy fan. Eso, tienes que estar en tu BR y sacarlo al final de la partida. La verdad es que pasando de 4.7, 5.3 ya no me apetece. Y tengo el Sherman SA50, que creo que es la mejor opción. Supongo que lo vamos a poner aquí. Así de hecho también mejoro la tripulación. Y vamos a ver qué tal. No está feo el aspecto, le faltan faldones. Pero bueno, esos faldones solo protegen de rifles antitanque. Y por suerte no hay infantería. Lo bueno de este panther, que al estar en el bando francés, seguramente me va a tocar con americanos, con francés, con británicos. Y lo que no voy a recibir son hostias de APDS. Y creo que eso es lo que lo hace bueno. Vamos a probarlo. Bueno, es un buen inicio. Estoy en 5.7. Porque me piden 150 por el tanque medio. Siempre me lo preguntáis en cada vídeo. Es fácil. Si fuese 6.0, este tanque valdría 100. Si fuese 6.0, este tanque valdría 130. Aunque si piden 150 por tanque medio, estás en tu BR. Si piden 100, estás en APDS. Como tenemos dos vehículos de diferentes BRs, pero los dos tanques medios, pues podemos comparar. Alemanes y suecos. A ver, suecos tienen algún que otro que atraviesa mucho. Pero yo creo que... No sería un problema. Será básicamente todo alemanes y algún que otro suecos. Es un poco más lento girando la torreta que el Panther A. La gira en 14 grados, el Panther A en 20 algo, 22 o 25. Pero aún así, está muy bien. Obviamente no es Panther D. Se siente un poco lento. Un poquito lento. Pantera parece que es más ágil. Ahí hay alguien. Y no le di, porque le dio la columna. Aquí hay uno colándose. ¿Qué es esto un sueco? Vaya. El conductor sigue activo. No sé si es el Marnex aquí. No sé lo buena idea que será eso. El Zoom no está mal. Eso hay que admitírselo. Me preocupa un poco el Panther que esté a la derecha. Ahí está. Bien. sin ganar, sin anilla. Vamos a tirar los humos. Bien, matan el panther. Qué bien. Este perro que viene aquí. Venga, pa' casa. El E-24 es un maldito héroe. Aguantado como nadie ahí. A ver, en estos niveles no hay que ser demasiado agresivo. Porque por esta calle perfectamente pueden estar viniendo 3 o 4. Hasta que no haya más aliados, yo por ahí no voy. ¿Alguien en A? ¿Pero qué me estás contando? Abrí a casmarse. Aquí está el Tiger. Ya me he visto. ¡Ay, qué cabrón! Me la ha colado. Me va a volver a disparar, ¿no? A tu casa. Me la ha colado bien ahí, mira dónde. En el chasis. ¡Ay, cabrón! Bueno, habrá que capturar y dar la vuelta. Mientras esté aquí, vamos a responder al tripulante. Sí, sí, se viene, se viene por ahí. Vale, bien. Vamos a dar media vuelta. ¿Quién recarga antes? Creo que él. No le atraviesa. Es que le estoy dando en un mal ángulo. Ahí. Pues sí, sí. El blindaje del Panther contra alemanes. Sirve de maravilla. Sobre todo si son... Tigers. ¿Qué hay por ahí? ¡Uh! Muy pobre su eco. Pero, ¿dónde está el conductor en esta gente? Uy, este va a disparar otra vez. Se ha ido. O sea, se me complica el equipo, ¿eh? Se están yendo todos los... ...grandes aliados. Aquí 84. Muy bien. A ver. Aquí está, ¿no? Me tiene que ir a mí también. El enemigo está controlado con los monstruos de armas. ¿Quién le ha dado al... ...al el 24? Ah, no, sí está aquí. Vale, vale. No sé dónde meterme aquí. La verdad es que no sé dónde meterme. Están intentando tomarse... ...los aliados. A ver, a ver qué tal les sale. Vamos a intentar rodearle. Un tigre ahí. Un tigre ahí. Bueno. Es el final. No me vamos a meter a ir. Me cago en... Ven aquí. ¡Uy, tío! Tiger. ¡Noo! ¡Sin cañón! ¡Qué cabrón! Esto ya no... No tenía futuro No tenía futuro No creo que ni que valga la pena sacar ningún avión Pero bueno Sí, sí, ya Hay que aceptar que Aquí no vamos a ganar Bueno, otra vez 5-7 Parece que el 5-7 ha revivido Porque últimamente No me lo esperaba, ¿eh? No me lo esperaba Pensaba que me iba a tirar todo a 6-7 Pero sí, sí Está bastante bien Y son buenas noticias para el Daphne Estados Unidos Y Alemania A ver, Estados Unidos no tiene mucha PDS en estos niveles Así que está bien Pero el hecho de que tengamos tanto ruso A mí que se va a repetir la partida anterior Se van a morir todos Y ahí se queda Y aquí no hay puntos de captura Quedan puntos así A lo gratis Aquí hay que ganárselos Algo me dice que esta calle va a estar muy poblada Muy poblada ¿Qué hace? ¿Loco? A ver Me voy a guardar la artillería de momento A ver si viene algún puma salvaje Venga, Rositos Pa'lante, pa'lante A hacer carne de cañón Mira Si que venía un puma Madre mía El T-34-57 ¿Qué ves? Si hay una cortina de humo más densa que... ¿Qué ves? Ya estamos Disparo por disparar Pues puede ser Venga, vamos a apoyar Está ventana uno ¿Un Tiger por ahí? No sé yo, eh Creo que tendría que apoyar En medio de la calle A ver cuánto dura este seguro Ahí hay algo Es un Tiger Vaya hostia Se va a llevar el Tiger Digo, el de ese No, Rico 6 Ah, ya está Lo matan Bien, 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 bien Está muerto Aquí dentro No hay nadie El cable El cable El cable traicionero No, va a ser del medio Esa ha dolié ese Pírate Vamos Bien Panther D muerto Qué más hay por aquí ¿Le he hecho algo? No Nos van a rodear por la espalda Pero vamos En nada Me voy a dar la vuelta Mejor Que se encarguen estos No hay nadie ¿Nadie por aquí? Ha sido Ya tú Me la lean Ya ve Si me la lean Venía toda la Panzer Dividen por aquí Tiny Team ¿Vale la pena el Tiny Team? No sé Vamos a probarlos Ah, con la artillería Me lo llevé Hace mucho que estaban pidiendo De usar los Tiny Teams Pero Nunca Nunca llegó la ocasión No, no, no a ver dónde estáis no me digas que lo acaban de matar segundos antes y el Mustang va por mí a ver aquí el Mustang vamos gira 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 que se noten esos flaps ya los podemos agarrar a casa bueno al suelo bueno bueno hay otro bueno No, 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 no. ¿No caes? ¿Qué me ha dado? ¿Otro mustang? La historia se repite, ¿no? Vamos a usar el lancha aérea, a ver. Si nos lo quitamos de encima. Bien, 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 muerto el BF. ¿Dónde están? Ahí hay uno. Aquí no se ve dónde va el tiro. Este antiaéreo es un poco... complicado. Ahora sí, 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 sí. Beto de asqueroso, vamos. ¡Por fin! Me quería bombardear a Glitablon, incluso. ¿Más aviones? Seguro hay más, más americanos. Seguro hay más. Eso es lo que atraviesa mucho, ¿no? Sí, vamos a ir con esto cargado. Tiger H1 por ahí. Se repite la tragedia. Se repite, se repite. ¿Con qué le hacemos? La vida es dura en War Thunder. ¿De qué está hecho este T-55? No puede ser que no muera. No puede ser. ¿Vale la pena sacar algo más? Me temo que no. Me temo que no vale la pena ya. Bueno, y esto sería todo por hoy sobre el Daphne, el Panther francés. Como vehículo singular, como vehículo por sí solo, está muy bien. Aguanta tiros de alemanes, que es contra lo que más a menudo te pone. De veces algún que otro inglés. Y bueno, ahí se complica, pero... Lo malo es que no puedes acompañarlo con nada. Y lo principal, malo... A ver si aprendemos a hablar. Es que te toca contra alemanes, pero en tu equipo hay rusos. Aunque por una parte está bien porque aguantas tiros del Tiger, pero por otra parte está mal porque los T-34 son unos descerebrados que mueren y te quedas, pues, como habéis visto en las dos partidas anteriores. Se viene tragedia en cada partida. Si queremos subir franceses, está muy bien el vehículo. Está muy bien. El VR en el que te encuentras, ya creo que lo dije. Llegas a desbloquear todo el Tier 5. Y ahora que hay descuento, pues, 4.000... No sé, si habéis vendido algún que otro vehículo de evento, pues, os lo podéis permitir. Y está bien. Te puedes desbloquear la parte de Francia que más diversión te trae, que son los 7-7. Lorain's, AMX... Están bastante bien. Y me parece que me despido aquí de vosotros. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.